Y tomamos contacto con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado del Frente para la Victoria, uno de los imputados en la causa del dólar futuro, está allí en tribunales, me dicen. ¿Cómo está Kicillof 7K? Se los saluda, buen día. Mirá, no, fantástico, una cantidad de gente infernal, eh. Acá ven, yo estoy en retiro, todavía no pueden acercarme. Ah, no, no llegó todavía ahí. No, la cantidad de gente que hay es una cosa tremenda, pero mucha gente suelta y algo de organizaciones, banderas, pero muchísima gente que ha venido, mirá que es un día de perro, digamos, para estar en la calle. Pero acá estamos. Le hago un par de preguntas que tienen que ver con, no sé si lo alcanzó a leer, un artículo que publicó hoy Marcelo Bonelli. No suelo hacer referencias a otros periodistas en el programa en general, pero aquí, como él se presenta como la fuente del juez Bonalío, me parece que tiene otra trascendencia. Usted está imputado en la causa. Dice que en su pobre escrito, le estoy leyendo textual, en su pobre escrito de 18 carillas, Kicillof jamás respondió con argumentos concretos la acusación por malvización de fondos públicos. Tampoco pudo justificar el número de la maniobra. ¿Por qué vendió dólares a futuro a un promedio de 10,60 pesos cuando ese billete cotizaba, en ese momento en la bolsa de Buenos Aires y en el mercado de Nueva York, a 15 pesos? Esto es lo primero que dice Bonelli. ¿Tiene alguna respuesta? No, no la había leído, pero no quiero polomizar con Bonelli. Yo, simplemente, el escrito tiene 100 páginas. Ayer se difundió un fragmento que tiene el título Fragmento del Escrito. O sea que si ya empezamos por ahí, venimos mal. Pero, sinceramente, yo creo que es bueno que aparezca el diario Clarín y yo tampoco me parece incómodo hablar de eso o del nombre de un periodista. El problema es que cuando yo me puse a leer las mil hojas que tiene la causa, no encontraba, primero, ningún delito, no ninguna acusación de un delito, porque aún si hay un tema de política económica, todo el mundo sabe que la cuestión cambiaria, cada gobierno la maneja de una manera, es objeto de polémica, pero de ninguna manera puede discutirse en tribunales. Eso se sabe mundialmente, porque acá no están acusando a nadie de corrupción, ni de cohecho, ni de negociado, ni de venderle algo a alguien, ni nada parecido. Están acusando, nada menos que incluso a la presidenta entonces de la nación, de haber llevado adelante su política económica. Que puede estar de acuerdo o no cada economista, cada periodista, pero la verdad... Kicillof, mientras usted se recompone la voz, ¿ustedes aceptan que hubo un perjuicio enorme al Estado por la venta de dólares futuros? No, 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 pero eso es una... Mirá, no, de hecho el Banco Central ganó plata porque cuando... Te explico porque ahí está mi escrito que lo explica bien porque es un poco largo, pero te lo digo brevemente si puedo. Hoy, por ejemplo, y para que veas un ejemplo, hoy, por ejemplo, Sturzenegger desde el Banco Central, vos sabés que le pagan a los bancos una tasa de 38%, que es mucho más alta, por ejemplo, que la tasa que te pagan a vos por poner tus ahorros en el banco, que es lo que los bancos le dan después al Central. Dicho de otra manera, vos dejás un plazo fijo, te pagan 28% y después el banco tuyo se lo da al Banco Central y le pagan 38%, un 10% más, sin riesgo, sin hacer nada. Esa operación le va a salir al Banco Central 150.000 millones de pesos, porque ya tiene como 500.000 millones de pesos del EBAC. Si vos me decís, es un perjuicio, es una pérdida, bueno, es tres veces en vados que lo que está discutiéndose ahora es una decisión de política económica de Sturzenegger, de Prat-Gay, de Macri, probablemente. Yo no estoy de acuerdo, me parece una locura, pero no puedo ir con un abogado a un tribunal y decirle meta a los presos porque le están haciendo perder plata al Estado. Porque es la política económica, manejar la tasa de interés, el tipo de cambio, es lo que tiene que hacer el presidente del Banco Central. El problema es si no hiciera cosas, y en esta yo no estoy nada de acuerdo, pero medir la política económica por el balance del banco, sobre todo con este caso, porque el caso que tiene Bonadio es que ahora Bonelli es interesante porque aparece como la fuente originaria no solo de esta causa, sino de la conexión con la presunta conexión con la presidenta de la nación, porque él dice... Él dice que la orden la dieron a usted, la dio la presidenta, y a usted le dijeron a Banoli que siga vendiendo... Pero eso es una... pero eso, a ver si me entendés, yo podría ahora decir que Sturzenegger está perdiendo 150 mil millones de pesos pagándole más plata a los bancos, tengo la lista de bancos que lo están cobrando. Ahora, es la política económica, y en el caso ese, de los dólares del año pasado, todo el mundo sabe que durante el gobierno, y cuando me tocó ser ministro, hubo varias corridas financieras contra el peso, es decir, al dólar. En esas corridas, bueno, el Banco Central, es decir, no defiendo el valor de la moneda, o sí lo defiendo. Cuando lo defiendo, usa muchos instrumentos. Pero después vino Macri, ¿se acuerdan del debate que Scioli le dijo, vos vas a devaluar? Después se lo volvió a decir el Beto Cacela, porque me acuerdo de algunos momentos, se lo dijo, bueno, varios periodistas, ¿usted va a devaluar Macri? No, no voy a devaluar, es mentira, es mentira, es Scioli, no voy a devaluar, porque es malo devaluar. Después llegó y devaluó, y devaluó un 60%. Después eso tuvo muchísimas consecuencias. Para el Banco Central hubo ganancias con la devaluación, porque el Banco Central tiene sus reservas en dólares, activos en dólares, así que al devaluar, casi todos los bancos centrales del mundo ganan plaza. Lo que hacen acá es aislar una parte de la operación, pero bueno, es muy técnico y es un disparate, realmente es un disparate, no pasa en ningún lado del mundo, donde todo el tiempo, y sobre todo este año de tanta incertidumbre, inestabilidad del año pasado, hubo muchas devaluaciones en muchos lugares, los bancos centrales se defendieron, después, a veces no pudieron, después volvieron a defenderse. Hoy Sturzener ya lleva vendidos como 1.500 millones de dólares para que baje el dólar. Uno puede decir, estás perdiendo plata porque el dólar tiene que estar a 20. Y bueno, es una discusión bizantina, pero seguro, seguro, no es un tema de la justicia penal. Nadie puede creer que esto es un tema de la justicia penal, no hay ningún beneficiario, no hay corrupción, no hay nada. Es un disparate absoluto. Sí, lo que está claro es que fue un perjuicio para el Estado, usted lo que dice es que la política... No lo hubo, no lo hubo, eso es lo que te estoy diciendo. A nivel, en todo caso, cuando devalúa Macri, para los primeros que hubo perjuicios es para los trabajadores, para la gente, por el aumento de los precios, por el desempleo y los despidos. Ahora todas las CGT están juntas contra los despidos, producto de esta política económica. Nosotros teníamos otra, con otros objetivos, y bueno, pero esa es la discusión política, no en materia de justicia penal. No es así como vos decís, es totalmente equivocada, es una cuestión contable. Y ahora, si es por cuánta plata pone el central en un caso o en otro, con la política para parar la corrida también de la tasa de interés de Sturzenegger, está poniendo tres veces más plata el Banco Central. Pero yo no lo... Nadie que analice una política del Banco Central lo llama ganancia o pérdida, porque el Banco Central no es un banco privado comercial que tenga en su carta orgánica, en su estatuto, que tiene que ganar plata. Tiene que hacer política económica para el conjunto de los argentinos. Eso es lo que nosotros hicimos y me parece que es muy distinto a lo que está haciendo Macri. Ahora que Bonadio cite a la expresidenta a declarar por eso, y que además lo traten de hacer pasar como una causa de corrupción o de fecho, me parece que es realmente escandaloso. Por eso creo que la gente, a pesar de la lluvia, ha venido masivamente a decir que no queremos que se judicialice la política o que empiecen a generar ese tipo de cosas, porque realmente recuerda las peores épocas. Ticillof, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes.